Pero me encanta cómo se ve con el señor jamoncito, ¿eh? Tres, dos, uno. Pues córranle, muchachos, córranle. Epa, primera caída. Ok, segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Pero chicos, no se me regalen tan rápido. Eso fue rápido, ¿eh? Sexto. Séptimo. Octavo. Noveno. Pero qué rápido caen. Décimo. Hay uno, un para abajo. A ver, quedan dos. Uno está en electricidad y otro está en seguridad. Cayó. Un poco la vida, pero no. Perfecto. Victoria, chicos. Eso fue rápido. Y no se me ocurrió. No. ¡Gracias!